Yo creo que ahora es el momento. Ahora. Y ahora. Y entonces es cuando di el paso. Y ahí comienzo. Para mí la Harley es la moto. Te bares, te bares, te sientes, te liberas. Con lo cual el aporte positivo. El grupo motero. Están ahí. Allí he descubierto una gran amistad. Saben de mis limitaciones y como uno más. Y me tratan muy bien. Son unos cabritos pero me tratan muy bien. Tiene, tiene lo que es el guarda patrón de atrás. Tiene el de la, el de la, el de la, el de la, sí, de la vina. Tiene cortado. A la bala de ese. Tiene que estar al 100% diariamente. Es como una válvula de escape. El hecho de coger la moto, rodar, dar un rulo por ahí. Sentirte un pájaro sobre asfalto. Fíjate que es difícil, ¿eh? Pero sentirte, sobre todo es libre. Sentirte bien contigo. ¿De aquí ya? ¿Para qué lado vas a tirar? Para la derecha ya. Vale. Y de ahí pa' casa, ¿no? Y de ahí ya pa' la casa. Mantelita, bracita. Nos vemos, compañeros. Y gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. ¿Qué momento dejaré? O creo que decidiré dejar el día que tal vez me pueda la enfermedad. El día que a lo mejor me vea vencido por la enfermedad. O que no sea capaz de superarla como a ella. Hasta ahora llevo la política de si quieres vienes detrás mía. No voy a ir detrás mía. Hasta ahora el que mando a suyo. Por muchas pegas que me pongas. El día de mañana que ella pueda conmigo, por seguridad obviamente, y sintiéndolo lo tendré que dejar. Pero mientras tanto, la tiene muy cruda. En el momento no pienso en ello. Sigo adelante. Gracias. 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 Gracias.